hola pues resulta que allí antier me puse a sembrar un montón de flores sembré gardenias jazmín camelia japónica y camelia sansakua cuatro diferentes tipos de flores y por no investigar bien y no leer resulta que para que estas plantas florezcan bien y sus florecitas de verdad salgan se abran y se mantengan en la planta hay que utilizar un sustrato ácido que es eso pues el ph hay sustratos neutros hay sustratos básicos y sustratos ácidos y yo no me informe y sembré este montón de plantas sembré 13 macetas de este tamaño o sea son grandísimas y la sembré en un mal sustrato lo más divertido de todo esto es que tengo sustrato ácido y sólo por no informarme pues utilice el no indicado entonces me va a tocar sacar a bueno también compré hortensias tengo hortensias camelia sansakua camelia japónica jazmín y gardenias y aparte compré lirios miren qué lindo cómo va este lirio ya se está viendo el lirio no es de los que necesitan el sustrato ácido estos están en una maceta pequeña pero las demás están en macetas medianas y macetas grandes entonces aquí pueden ver la gardenia les voy a enseñar aquí una camelia esta es una camelia japónica y por allá están las los jazmín que huele delicioso también se los voy a enseñar miren qué lindo voy a bajar huele a la abuela es delicioso como al té de jazmín que uno compra en china entonces estas estas están bien están floreciendo no pasa nada pero yo sé que van a estar mejor si les pongo el sustrato que tiene que llevar así es que me va a tocar cambiar las 13 macetas de flores porque lo que yo quiero es que de verdad las plantas florezcan se miren lindas con sus florecitas y entonces yo las pueda vender como una planta que está bien sembrada en una maceta bonita pero que también tiene el sustrato ideal para qué sea una planta para que florezca bien ustedes saben que las por ejemplo estas la ciclamen se mantienen siempre floreando esta es una planta que lo único que hay que hacer es echarle agua y si está bien regada todos los días toda la vida dar flores siempre es lindísima y lo mismo quisiera yo con todas las demás pero pues no lo hice y ahora voy a tener que trabajar el doble el aragán y el mezquino hacen dos veces su camino decía mi mamá les voy a enseñar todo lo que tengo estas son las gardenias son dos estas son cúrcumas esas están bien están en una maceta alta y grande para que se puedan cosechar sus como se llaman rizomas estas son las camellias japónicas 1 2 y 3 este es el jazmín 1 y 2 y estas son las camellias sanzacúa que son más altas voy a pasar por acá son estas tres que están acá y las hortencias allá está allá están las hortencias altas en esos cajones y allá pues hay otras plantas pero bueno ya les contaré cuando tenga que repetir todo mi trabajo y volver a plantar y a resembrar todas estas macetas